El WAC, Weighted Average Cost of Capital o Costo Promedio Ponderado de Capital, es una tasa de descuento en finanzas que me ayuda a traerme valores futuros a valores presentes. Si ustedes recuerdan la famosa formulita de valor presente es igual a valor futuro en el año N, dividido 1 más una tasa de descuento, en este caso el WAC, elevado a la N. El WAC, en otras palabras, es una tasa de descuento que me ayuda a traerme esos valores del futuro, esos flujos de cada futuro, me ayuda a traérmelos al presente. Pero en palabras muy sencillas y muy coloquiales, porque recordemos que a veces en finanzas todo tiende a enredarlo, es el costo de mi deuda, tanto con inversionistas como con prestamistas, es decir, es cuánto esperan los inversionistas poner a rentar su capital dentro de mi empresa y a cómo me están prestando los distintos prestamistas, las entidades financieras o los terceros. Al final yo voy a tomar la estructura de capital de mi compañía para calcular cuánto me está costando la plata que estoy recibiendo. Entonces, el costo promedio ponderado de capital y el WAC tienen una fórmula que se ve de la NASA, pero vamos a tratar de aterrizarlo. Esta fórmula me dice lo siguiente, el WAC, o el costo promedio ponderado de capital, es igual al costo del equity, es decir, lo que espera el inversionista recibir a cambio de invertir en mi empresa, por el porcentaje de equity sobre deuda, o sobre el total de capital, equity más deuda, más el costo de la deuda a lo que me están prestando hoy los bancos, después de impuestos, esto es uno menos impuestos, por el peso de la deuda dentro de mi estructura de capital. Entonces vamos al ejercicio, vamos a hacer de cuenta que mi compañía tiene una estructura de capital de 60% equity y 40% deuda, es decir, 60% que me pusieron los inversionistas de capital y 40% que lo estoy recibiendo a través de entidades bancarias. También vamos a hacer de cuenta que el costo del equity, es decir, lo que esperan los inversionistas recibir por invertir en mi empresa es el 20% de rentabilidad. Y voy a asumir también que el costo de la deuda, es decir, a lo que me están prestando los bancos, es el 8%. A manera de regla, siempre es más barato la deuda que la inversión, es mucho más barato la deuda bancaria que la inversión de un inversionista. Y vamos a asumir también que este es un país donde la tasa de impuestos es el 30%. Entonces me voy a ir a mi fórmula de WAC. WAC es igual a costo del equity, 20%, por lo que pesa el equity dentro de la estructura de capital, 60%, más costo de la deuda, 8%, después de impuestos, 1 menos el 30%, recordemos que dijimos que era la tasa de impuestos de mi país, por lo que pesa la deuda dentro de mi estructura de capital, el 40%. Entonces vamos a resolver esta fórmula. El 20% por el 60% es el 2 por 6, 12, 12%, más el 8% por 70% por 40%. Entonces esto es igual a 12%, entonces esto es igual a 12% más 8% por 56%, 5.6% y por 4, por 40%, ¿sí? igual a 12%, igual a 12% más 5.6% por 40%, 5 por 4, 20%, 6 por 4, 24%, eso es 2.24%. Sumo estos dos, el WAC de mi compañía es el, vamos a ponerlo por acá, 14.24%. En otras palabras, esa es la tasa de descuento, ese es mi costo promedio ponderado de capital, eso es lo que me está costando hoy la deuda, tanto con inversionistas como con prestamistas, y ese es el WAC o la tasa de descuento que voy a utilizar para traerme esos flujos futuros. Hoy, esta noche, a las 7 y media de la noche, vamos a tener una clase de valoración de empresas y este concepto del WAC es importantísimo, así que nos vemos esta noche, 7 y media, les voy a dejar el link acá en la biografía de Instagram para que se inscriban, clase gratis, valoración de empresas, vamos a proyectar los flujos de una empresa real, vamos a proyectar los flujos de caja descontados, vamos a sacar el WAC, descontar por el WAC y vamos a sacar el valor de una compañía. No se pierdan esta clase que va a estar espectacular. No se pierdan esta clase que va a estar espectacular.